¡Papapa, papapa! ¡Tres start to play! ¡Let's go! Hola a todos, ¿cómo están mis pacman? Estamos aquí con el último video de la batalla de amigos. Esta, entre comillas, gran serie del canal. Con un total de creo que 24 partes No sé la verdad cuántas partes son Pero me gustó bastante cada pelea que hice con mis amigos De eso trataba, la batalla de amigos era la pelea contra mis amigos Hubo peleas extremadamente buenas Otras estuvieron normalitas Y pues aquí les traigo la última pelea de este juego Ya no tengo ni una pelea más Esta es la última pelea de Pokémon Brick Bronze Espero que le den mucho apoyo al video Antes que nada voy a mandar los saludos de este video Muy bien chicos aquí les mando saludos No son muchos en esta ocasión Voy a saludar a dos personas en especial Que se me olvidó saludar en el anterior video Porque ya saben que yo tengo un cerebrito de pajarito Pero bueno De esas dos personas que voy a saludar son A Carlos ProGamer Que gracias a él no hubiera seguido el server VIP Ya que muchos de mis suscriptores y amigos lo pueden usar Y yo no tenía el Robus necesario Me faltaba tantito y él me lo complementó Así que un saludo y un abrazo muy fuerte para ti También un saludo y un abrazo Que se me olvidó en el video anterior A un amigo que también me ayudó Llamado Esdra 30.000 También conocido como antes como Pokémon GO Él gracias a él me ayudó Me dio algo de Robux Y pude obtener otra vez el Game Pass Ya que anteriormente me lo quitó Alguien que me botó dinero de Gelbry Me quitó el Game Pass y todo eso Pero bueno No voy a hablar de ese problemita que tuve antes Y los dos saludos faltantes son A Angel GT Y Maximum Dorado GT Esos serían los saludos del día Más bien del video de hoy Y espero yo que les guste la última pelea Esta pelea también la grabé hace meses Pero en ese entonces el video se me perdió Y no lo encontré Aquí les voy a dejar con la pelea Espero que le den un like Compartan el video con sus amigos Familiares Con quien sea Eso me ayudaría mucho Y ayudaría mucho a crecer el canal Ya somos 373 subs Yo agradezco mucho eso Y también no olviden de dejar un sublento Suscripción Seguirme en mis redes sociales Tanto en Twitter como en Roblox Y pues nada chicos Eso sería todo mis Pac-Man Aquí los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Así están, mi corazón ya no lo puede resistir Siempre en mi interior las ganas de verte están Paso a paso me motivan a caminar